Buen día, ¿qué tal chicas? ¿Cómo está el agua? ¿Está fría? ¿No tienen miedo de cortarse los pies? ¿De dónde vienen caminando? De las viviendas nuevas. ¿Y está lleno de agua ya? Sí, con todas las parques. ¿Cómo hace? Estamos como 5 cuadras, todo inundado. ¿Todo inundado está en esa zona? ¿Y de qué viviendas vienen chicas? No, todas las 200. Las últimas que se entregaron serían... Y para poder tomar un colectivo tienen que llegar a pie y descalza encima. ¿Se van a trabajar ya? Se bancaron cascote, vidrio y todo. ¿Se cortaron los pies? Acá, ¿no? Sí. Sí. ¿Y ahora se van a trabajar casi mojadas? Vamos, mencione. Gracias, chicas. Bueno, lo que mencionaban las chicas que vienen caminando, el grupo vivienda adicional, donde pasa esto. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias.